A su cena preciosa Y darle las gracias por esta delicia de batido que preparó Ellos somos un éxito rotundo ¡Salud! No hay como asumir el trabajo con buena actitud Lo que no sabía era qué Mejorar al mal humor Definitivamente que la vida le cambia a uno cuando empieza con una sonrisa en el rostro Dicen que el que no se arriesgue en los negocios no gana Cada quien es lo suyo Y vos como dibujante sos un muy buen futbolista Que ya se me fue la albarda de lado No entiende, ¿verdad? Que ya se me llenó la cachimba tierra Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica